Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Lo dpanues Sin embargo Me dijeron por aquí Me dijeron por aquí Me dijeron por aquí Me dijeron por ahí Contreras Falling for you was my mistake I put you on top, I put you on top I claimed you so proud and openly And when times were rough, when times were rough I made sure I held you close to me So call out my name Call out my name when I kiss you so gently I want you to stay I want you to stay Even though you don't want me Why can't you wait Why can't you wait till I fall out of love Won't you call out my name Call out my name Call out my name and I'll be on my way I'll be on my I said I didn't feel nothing, baby But I lied I almost got a piece of myself For your life Guess I was just another pissed off I'm gonna be on top, I put you on top I claimed you so proud and openly And when times were rough, when times were rough ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!